Este de hoy día de la tarde dice El sheriff, el incontrolable socio del gobierno en el congreso Gaspar Rivas, PDG o ex-PDG Ese muñeco, ese Elmo Es posta, esta foto es real o mea foto fake No, no es Elmo, es el come galleta Es verdad A ver, Linti Bueno, este es un triunfo del ministro Elizalde, hay que decirlo Hay que señalar que Carlos Cariola es la diputada más votada De Chile, Carlos Cariola es la diputada más votada de Chile Y sin duda cuenta con el respaldo democrático Para dirigir y asumir el cargo en el que fue puesto Pero lo importante aquí es que hay un partido que está pasando piola Que es el partido Demócratas Que pretendía desconocer el acuerdo Y eso es lo peligroso, porque hay un partido que no se Hay un partido que una vez más pretendía desconocer Es un partido peligroso, Gonzalo Porque alguien que no, en democracia, no respeta los acuerdos Yo la verdad es que entraría a... Y bueno, saludar la actitud del compañero Gaspar Rivas Ya a esta altura lo podríamos llamar... El compañero Rivas El compañero Gaspar Rivas Que haciendo uso de su decisión, de su libertad como diputado Decidió apoyar a la Carlos Cariola como presidente de la Cámara Me gustaría hacerte una pregunta, Iván, o no sé si me la puedes responder ¿Por qué estaba este afán, este esfuerzo de Elizalde Por poner un comunista en la presidencia de la Cámara de Diputados? Yo desconozco las razones, lo que sí sé es que Elizalde es un tipo oscuro Bastante oscuro Tiene su licencia de conducir, la sacó en San Ramón Era cercano al alcalde que fue formalizado por un narcotráfico Miguel Ángel Aguilera Miguel Ángel Aguilera, que además trató de poner cinco alcaldes de la zona sur Un terzo del padrón del partido del Estado Entonces cada vez que yo veo a Elizalde me acuerdo de Aguilera Y cambio el canal porque va a ser un tipo bastante oscuro Yo le quería contestar dos cosas Primero a Dauno Recordarle a Dauno que tú llamaste a una revuelta sobre las cenizas del gobierno Como tiene... No tan precisamente Si quieres hacerlo claro, te puedo decir bien lo que dije No, no te lo puedo leer al tiro Dijiste Queremos que caiga Piñera Queremos que caiga este gobierno Y sobre sus cenizas Levantar una asamblea constituyente ¿Sabes cuál fue el problema? Que como tú sacaste en 1,7% los votos Que son como 6.000 personas Nadie te apañó en tu revuelta Entonces quedaste solo con tu amigo Cuico Déjame terminar O nadie me apañó o casi cae Piñera No, 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 no Porque si no son incongruentes los discursos Yo nunca he dicho que Me parece un poco incongruente Porque me parece que Yo estaba hablando Que lo de golpe de estado En realidad lo utilizan para desacreditar lo que fue un movimiento de la NASA No, no, no Yo nunca Es una cosa o la otra Golpe de estado hablaba yo del partido comunista No de tu partido juguete Porque ustedes no tienen ninguna incidencia en nada No, es que es una cosa o la otra Ahora, déjame terminar Déjame terminar Y tampoco incidencia Tengo que ocupar tus minutos para responderme No, porque estás ahí Para quitarme nuevamente en televisión Porque cada vez te hago la revuelta Me sacan lo que dicen Estás ahí Ni siquiera me arrepiento Estoy a favor de lo que dijo Tu partido juguete En Argentina Te quiero recordar Que sacó el 2,6% de los votos Y tenemos diputados nacionales Y estamos creciendo 2,6% de los votos sacaron De ese loco que es Javier Milei Que seguramente es tu referente Sacó 40 veces más que tu candidata Y bueno Y vamos a ver Si no te gusta el pueblo Anda la violencia Y quiero decir A Gustavo Lorca Y a Inti Ustedes hablan de peligro Con el partido democrata Y no les preocupa Un partido que defiende A terroristas de la Araucanía Que se opone A la ley De control de la madera Que se opone A la ley de saqueo Que tiene un alcalde Formalizado por Cohecho En Recoleta Eso ustedes no lo encuentran escandaloso Se escandalizan Déjame Déjame Y le debo respetar A Gustavo Lorca Que tuvo la honestidad De irse De ese chiquero Que es el Frente Amplio Donde tienen hoy día 50.000 millones de pesos Distribuidos en 19 fundaciones Incluyendo el doctorcito Larraín Que pellizcó por todas partes Yo te felicito Que te haya ido De ese chiquero Pero tú no te puedes escandalizar Por el partido demócrata Porque no has hecho Ni la mitad Ni un quinto De lo que han hecho Estos partidos Que hoy día nos gobiernan Mi crítica Mi crítica Oye Eli Pero deja Eli Callate un ratito Porque Hablaste bastante largo Deja hablar A la vez De los papás Que fiscalizaron Frísame un poquito Muteame Muteame Frísame un poquito Muteame un poquito Muchachos Pasito vamos bien ¿Cierto? Todo bajo control Ok Ya Gustavo Lorca Solo quiero decir lo siguiente El partido comunista Tiene 12 parlamentarios Hoy en el Congreso Es el segundo partido Más antiguo del país Primero está el partido radical Y luego está el partido comunista El partido comunista En Chile al menos Ha tenido una conducta Siempre apegada A la constitución Mentira Siempre Lo que se hizo Lo que se le imputa Por el señor Poduje Que me parece Y también por Por Francisco Rego Me parece a mí Que es absolutamente falso Lo que se trató de hacer Es Hacer una acusación Constitucional En contra del presidente Piñera Yo puedo estar en desacuerdo Con esa decisión En su momento No necesariamente Estoy diciendo Que estuve de acuerdo Pero déjame terminar Por favor Iván Lo que estoy diciendo Es que Lo que se trató de hacer Es utilizar Los mecanismos institucionales No resultó No le resultó Eso es otra cosa Y es otra historia Pero Desconocerle La legitimidad Al partido comunista De tener a una De sus militantes Acá En la presidencia Como producto de un pacto Que algunos partidos Que lo tomaron inicialmente Lo desconocen hoy Me parece a mí Que habla Bueno Habla mal de la política Claramente Hay una crisis política Porque hay un clientelismo enorme Yo estoy de acuerdo Con lo que dice la Eli Efectivamente Para este tipo de votaciones Se ofrece El oro y el moro Para ciertas votaciones Y eso ha ocurrido Siempre Siempre ha ocurrido De esa manera Cuando se requiere De dos o tres votos Cuando dos o tres votos Hacen la diferencia Ahora Exactamente ¿Por qué es de partido comunista? Te puedo decir una cosa Cataldo No Porque El ministro impresentable Que tenemos educación Que tiene votado Lo defiendo En Atacama Y en Tufagasta Es del partido comunista Es el peor gobierno Que hemos venido hoy Mira Si ese fuera tu argumento Pero Es un ministro Pero Es un ministro Es un ministro Es un ministro Muteame 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 a todos De verdad Están hablando todos Al mismo tiempo No se está entendiendo nada Ya A ver muchachos De verdad Quiero darle las gracias Quiero darle las gracias Por el debate acalorado Pero si se están interrumpiendo Me resulta imposible seguir Ahora Vamos al punto también Aquí se ha hablado Cierto de Gaspar Rivas Pero hay otros nombres más Aquí empiezan Las culpas cruzadas El señor del avión Diputado Ojeda Que dijo Que el avión Se atrasó Que no llegó Vamos por esto Vamos por esto A ver Póngale Ahí está Su ausencia Lo permitió Chile vamos Arremete Contra diputado Independiente Republicano Por triunfo De Cariola Y el diputado Respondió Esto dijo Vamos